Bueno, 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 Nakamas. Buenos días, Nakamas. Qué raro se me hace decir ahora buenos días, Nakamas, después de estar tanto tiempo dando por culo con el bueno. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, oh my god, ¿qué os traigo, qué os traigo? Os traigo un PIR. Da gusto, ¿eh? Uno no se acostumbra a este placer de gritar el PIR. Venga, Nakamas, sobre todo, bueno, pues para hacer un vídeo, obviamente, pero también con un motivo, y es que ahora mismo yo estoy de viaje en Barcelona, ¿vale? Los de la tienda de Tzume, que han abierto ahora una tienda en Barcelona, la segunda de Europa, diría que es, y creo que la segunda del mundo. Me ha invitado al estreno oficial, digamos, de la tienda y entonces esta semana la estoy pasando fuera en Barcelona. Por eso mismo he preparado un videito de antes, como es este. El siguiente será un videoblog de la tienda, enseñando todas las figuras, las resinas de Tzume, que ya sabemos que es una marca brutal de figuras. Y quiero aprovechar para avisaros de que durante esta semana, por ese mismo motivo, no habrá streamings, no habrá directos, hasta el viernes, que me traigo a Shirotachi, un compañero mío, pues, de aquí de YouTube y del coleccionismo, digamos, me lo traigo, que se viene a pasar unos días a mi casa, y veremos juntos el capítulo, el 1013, en directo, en el YouTube morado, como siempre, a las 5 de la tarde, hora española, el viernes. Pero, Nakamas, no estamos para eso, estamos aquí para un PIR. Así que ya sabéis cómo funciona, Nakamas, vais ahí debajo, ponéis vuestra preguntita, y en el siguiente video, si hay suerte, pues, tocará vuestra preguntita. Como siempre, Nakamas, me gustaría muchísimo que os suscribierais si todavía no lo estáis, y una vez dicho esto, sí que podemos empezar con este Preguntas y Respuestas. KR2000 lo estrena con la siguiente cuestión. PIR, ¿Luffy se unirá a Dragon y Agar para luchar los tres contra el gobierno? Intento número 485. Pues, por el culo te la vengo, amigo. Pues, realmente, no creo que la persona más difícil de que se una de esos tres sea Luffy, precisamente, sino, en todo caso, yo creo que Garp. Porque, para mí, Dragon y Luffy, creo que van a hacer una especie de alianza bastante poderosa entre los piratas, la flota de Luffy, y los revolucionarios para dar esa guerra contra el gobierno mundial. Eso es lo que yo pienso. Entonces, claro, el problema sería Garp, que realmente es un marine. Sin embargo, sí que creo que puede darse la situación. Visto lo que vivió con Ace, que le dolió muchísimo poner el trabajo por delante de su familia, que es lo que hizo, yo creo que Garp, en esa guerra, va a tener una nueva oportunidad para poder, digamos, como quitar esa cagada que hizo, realmente, y decir, no, esta vez no voy a hacer lo mismo, y no voy a perder ni la vida de mi hijo, ni la del único nieto que me queda. No voy a permitirlo. Entonces, creo que sí que se puede llegar a dar una situación donde estén los tres D, abuelo, padre e hijo, en una situación de combate muy bonita, donde molaría muchísimo esa clásica imagen de Ace y Luffy, nada más ser Ace recién liberado, que están como los dos ahí peleando, que se coordinan muy bien. Pues estaría genial ver esa misma imagen, pero con los tres familiares D. Sería brutal. Y claro, una demostración de poder de locos. El rey de los piratas, el criminal más buscado del mundo, y el héroe de la marina juntos combatiendo. O sea, ¡estamos locos! Borsalino Kisaru pregunta, pregunta, ¿crees que Mancheri habría podido salvar a Ace? A ver, Kisaru, ¿tú has visto este boquete? O sea, tú has visto este boquete, ¿no? Vale, o sea, no hay océano índico y pacífico juntos, llenos de las lágrimas de Mancheri, ni de lo que te salga de la poronga, que sean capaces de cerrar este boquete. O sea, esto no hay forma de pararlo. Yerai Sanz pregunta, Pir, buenas, Quinto. Durante toda la serie hemos visto cómo había ex-nakamas de Roger repartidos por el Grand Line, esperando al que heredaría la voluntad de Joy Boy, Luffy. Estando Krokus al principio y Rayleigh a la mitad. Siguiendo esa regla, ¿crees que Gaban pueda estar en Lodestar, la isla final, según los logposts, considerando que este era el cartógrafo de Roger, y les ayude a los muy guaros con la posición de Laftail? Sinceramente, no lo creo. Me extrañaría bastante que el siguiente nakaman aparecer fuera el tercero, digamos, la mano izquierda, entre comillas, de Roger, habiendo ya conocido al primero, ¿sabes? En todo caso, estaría guay que fuéramos como escalando puestos, ¿no? Empezando por Sanz, que aunque sea Yonko, en su momento fue un aprendiz, era de los más débiles de la tripulación, luego vimos a Krokus, ascendimos un poco de puestos, donde era el médico, y luego ya hemos conocido a Rayleigh. Entonces, que ahora bajemos un puesto como es a Scooper Gaban, no me convence, y aparte, esa es la razón de menos importancia, en realidad, eso es mera jerarquía. Yo, por lo que pienso que no va a ayudar de esa manera, es porque eso es facilitar muchísimo el camino. Una cosa es lo que han hecho los Mugiwara, con los Mugiwara, perdón, hasta el día de hoy, que ha llegado Krokus y les ha explicado cómo funciona, cómo funciona el logposts para llegar a Laftail, que es la última isla de todas. Eso es algo que todo el mundo lo sabe, solamente que Krokus fue el encargado de explicárselo a los Mugiwaras. No les dijo nada de los cuatro Routes Poneglyph, no les dijo nada de que la isla al final está escondida no sé dónde, no, no, no. Él dijo información pública. Y Rayleigh realmente tampoco dijo nada, solamente les ayudó a entrenar y a que mejorasen, a hacer el recubrimiento del barco, pero no les dijo nada del estilo a lo que estamos diciendo aquí que haría Scooper Gaban, que es literalmente chivarles o ayudarles a encontrar la space. Eso es algo que Luffy y los Mugiwaras deben hacer sin ayuda de nadie. Otra cosa es que aparezca, pues para yo que sé, dar algún pequeño empujoncito, como han hecho Krokus y Rayleigh. Sin embargo, yo creo que no lo veremos, por lo menos en esa isla, en Lodestar o en Laftail. Yo sí que creo que más adelante podríamos encontrárnoslo, pero no de esa manera. Leonardo de la Fuente pregunta, ¿Pero por qué nadie de la tripulación de Rayleigh y Shirohige vengó a la muerte de Oden? ¿Crees que nunca se enteraron? No es que lo crea, es que lo confirmó el propio Marco el Fénix, que explicó que a los años es cuando se enteraron, porque claro, Shirohige y Roger no volvieron a pisar Wano, y Wano es un país cerrado al mundo, que no se sabe en qué noticias suceden ahí, porque no salen al mundo. Entonces, si ellos mismos personalmente no pisaron Wano, no se enteraron. Y como explica el propio Marco el Fénix, haber montado después de tantos años una batalla por venganza únicamente de Kosuki Oden, como que habría causado muchos daños civiles y que no sé quién, no sé cuál, un poco excursita en realidad, ¿no? O sea, quiere decir, yo creo que Shirohige o quien sea se da cuenta de eso y realmente la actitud de verdad, tirando de lo que conocemos de One Piece, es han torturado a nuestro Nakama, lo han asesinado, tenemos que ir a por él, aunque haya sido hace 15 años, me da igual, vamos a matar a Kaido. Es lo que yo creo que hubiera hecho realmente Shirohige, o bueno, o Roger también. Pero, ¿qué pasa? Pues no quisieron hacerlo, entiendo yo que por conveniencia de guión al final. Entonces Marco explicó que prefirieron no meterse en movidas con los piratas de Kaido, simple y llanamente por eso, por no causar tantos daños ya innecesarios, entre comillas. Sin embargo, estamos viendo que Luffy y compañía, no por venganza de Kosuki Oden, pero sí por otros fines, también impulsado un poquito por la venganza de Kosuki Oden debido a las vainas rojas, pues van a hacerlo igual, igual. Las cosas random que hace el Quinto, como el cosplay de One o el gorro de Navidad, le cambian a uno el día. No sé qué clase de cosas dices de random, yo no soy para nada random, yo soy una persona normal y coherente. Quinto, permíteme decir que estoy un poco en desacuerdo con tus palabras, sí que creo que seas bastante random, como lo catalogáis vosotros en ciertas ocasiones, pero eso no es algo necesariamente malo, Quinto, eso es algo que crea de ti una especie de caracterización muy personal. Te das vida, te das personalidad con esas cosas tan aleatorias, como prefiero yo llamarlo, teniendo en cuenta lo bonito que es esa magia de Nah, me da igual tu opinión, tú no eres canon. Quinto, ¿sabes que al final lo vas a acabar haciendo canon, verdad? Tú cállate, Quinto del futuro, tú cállate. Pir, ya los fans de Zoro están satisfechos con todo lo que ha hecho en este arco. ¿Crees que los fans de Sanji estarán satisfechos en este arco también? Será un Whole Cake 2.0. En Whole Cake tampoco estuvo tan mal Sanji, en realidad, o sea, quiere decir, sí que tuvo las cosas de pegar a su capitán y esas cositas feas, pero luego realmente Sanji fue un personaje que se la sacó en varias ocasiones en Whole Cake, o sea, no sé por qué tenemos esa imagen de Sanji mal en Whole Cake. Otra cosa es lo de Zoro en Wano, pues bueno, a ver, o sea, es que lo de Zoro en Wano ha roto las expectativas hasta los fanboys de Zoro, o sea, es ilógico que no estemos satisfechos. Cualquier persona que le guste mínimamente Zoro tiene que estar satisfecho con Zoro en este arco porque ha sido una locura. Y yo confío mucho en Sanji, yo creo que es un tío que aunque haya tenido esos momentos un poco raros aquí en este arco de Wano, sí que creo que va a remontar y de hecho está cerca de hacerlo, yo creo. Ahora mismo está ayudando a Zoro, como hemos visto, pronto lo dejará por algún lado para que lo cure, no para que se recupere o lo que sea, y Sanji se va a poner a dar de hostias, no se va a quedar todo el arco como un comodín protegiendo a Zoro. Sanji para mí se va a enfrentar, como he dicho muchas veces, a Queen. tiene que derrotar a una calamidad mínimo. Con lo que fans de Sanji, yo estaría muy tranquilo porque yo creo que nuestro cocinero no va a ser un mero espectador en el arco de Wano. O sea, quiero decir, si ya gente como Jinbe, Nico Robin está a punto, parece ser que incluso el propio Chopper le ha soltado un sopapo a Queen, pues hombre, me estás contando que si esa gente no lo hace Sanji, que es uno de los más fuertes de la tripulación, no va a tener un combate digno. Yo digo, sí. PIR, ¿cuántos caps crees que le quedan a Wano? Bueno, esto es muy difícil de predecir, tengo esos recuerdos, esos flashbacks de Vietnam de cuando hacía reviews de Whole Cake, cuando estábamos por ese arco que yo me acuerdo cuando todavía ni se llegaron a enfrentar Luffy y Katakuri, todavía no se dio ese combate, yo ya me acuerdo que decía, a ver, por cómo están escapando y tal, que ahora solamente tienen que coger el barco e irse, yo diría que más de 5 o 6 capítulos no quedan. Pues bueno, estuve diciendo eso igual durante 30 o 40 capítulos más. Entonces ya, una vez conociendo eso, yo ya no me fío de Wano, hemos visto que en ciertas cosas Oda ha acelerado bastante la situación, o sea, el combate de Contra Kyro se está dando muy rápido. Sin embargo, luego Oda alargará con otras cosas. Entonces, yo creo que todavía queda bastante de Wano. Según el editor de la Sonen Jump, dijo que One Piece más o menos iba a acabar con unos 120-130 volúmenes. Esto quiere decir entre 200 y 300 capítulos más. A saber, yo estimo que acabarán siendo más pues porque Oda. Ahora mismo, Wano ya se ha convertido en el arco más largo de toda la serie con, no recuerdo exactamente cuántos capítulos, ahora os lo digo, lo busco, 104, si no me fallan las matemáticas, son los capítulos que llevamos ya de este arco. Acaba de superar, si no recuerdo mal, a Hulk y a Tres Rosa que eran los dos más largos hasta la fecha y todavía quedan muchas cosas. Todavía quedan los propios combates, tanto el de Kaido como el de todos los demás. después, ese supuesto enemigo final que tiene que llegar que yo sigo pensando que es el CP0. Hay que cerrar el arco, hay que hacer muchas cositas todavía en este arco que no hemos visto, con lo que yo apostaría a que ya hemos pasado en la mitad del arco porque lo gordo, digamos, de crear las bases y todo ya se ha hecho. El núcleo podría haber empezado en Onigashima directamente, con lo que yo creo que unos 70 capítulos fácilmente, si... igual me estoy calentando, pero yo creo que 60 capítulos podrían quedarle fácilmente al arco de Wano teniendo en cuenta todas las peleas, todo el argumento que hay que hacer después de derrotar a Kaido lo que tenga que pasar que yo creo que se van a marcar un Thriller Bark que derrotan a Moria, derrotan a Oars y de repente te aparece Bartolomíu Kuma pues un poco del rollito. Entonces para mí todavía quedan bastantes capítulos del arco de Wano y eh, que así sea, que está siendo un arco de la hostia. Por mí, cuanto más dure, mejor. Y para cerrar este PIR, Tatiel Extraterrestre nos pregunta, PIR, muerte de una vez a Orochi ya casi todos se cargaron alguna cabeza pero el tipo parece seguir vivo. Efectivamente, bueno, no hemos visto lo último de todo, ¿vale? Creo que todavía le queda una cabeza. Si entendemos que va a vida por cabeza, primero Kaido le cortó una. Luego los venas rojas le han cortado las restantes hasta tal punto de que solamente le queda una cabeza. Y entonces esa sería la única vida que le quedase si realmente su Akuma no me funciona así. Que lo estamos interpretando así pero a saber. Y yo creo que lo más bonito de todo sería que la muerte fuera a manos de Momonosuke. ¿no? El hijo de aquel que fue asesinado por, bueno, por Kaido pero también por Orochi con esa hora legendaria la ejecución, una tocada de pelotas enorme por parte de Orochi a Oden. Entonces creo que lo más poético y lógico también sería que fuera el propio Momo ¿no? quien se lo cargase. Aún así, alternativas. Puede ser que Yamato que dice a Serkosuke Oden pues también puede ser que sea él quien se lo cargue. Es un tema bastante complejo. Lo que sí que me gustaría que sucediera es que la muerte de Orochi de una manera u otra se acabase dando exactamente igual que fue la de Oden. Obviamente 20 veces menos épica pero muriendo en aceite hervido. O sea, me parecería una venganza y un buen sabor de boca que nos dejaría a todos maravilloso. Y bueno Nakamasuelis hasta aquí llegaría este pin. Como bien os he dicho al principio recordad que esta semana habrá un poco menos de intensidad con los vídeos y sobre todo con los directos que hasta el viernes directamente no habrá por el tema de que estoy en Barcelona y lo dicho Nakamas me gustaría muchísimo que os suscribierais si todavía no lo estáis os veo prontito con mucho más contenido. Un saludazo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!